La celebración de vida, dos años después, recordando al profeta Tibi Joshua, 1963 al 2021. A través de su viaje en la Tierra, el hombre Tibi Joshua significó muchas cosas para millones en todo el mundo. Para algunos, fue un poderosamente ungido profeta, a través de quien Dios habló las palabras que cambiaron el curso de su vida para mejor. Para otros, fue un cristiano práctico, quien incansablemente esparció amor en un mundo dominado por el odio y la dificultad. Y para otros, fue un filántropo que trajo sonrisas a los rostros de aquellos en necesidad, sin importar su color, credo o carácter. Todo el mundo hace un baile. Nacido el 12 de junio de 1963, Tibi Joshua fue el fundador y director general de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, un ministerio para todos, con base en Lagos, Nigeria. También fue el fundador de Emanuel TV, la boca ordenada por Dios para la Escohan. Hasta que transitó a la gloria, el 5 de junio de 2021, el profeta Tibi Joshua fielmente dedicó su vida a la obra de Dios. En palabras inolvidables, dijo, Estoy aquí para hacer para lo que nací, y para lo que vivo, y para lo que voy a morir. Ciertamente, el profeta Tibi Joshua pasó su tiempo aquí, ministrando felizmente a la necesidad de otros. En otra parte poderosa, le dijo al mundo, La belleza de la vida no depende de cómo de feliz eres, sino de cómo de feliz otros pueden ser por ti. Espectadores de todo el mundo, en este programa, damos impresiones de la vida de Tibi Joshua, como las dieron otros cientos de personas que se encontraron con él directamente. Sé bendecido mientras lo ves y escuchas. La sinceridad en el dar, en el corazón del profeta. Había tiempos en los que estuve con él, simplemente se sentaba en la parte de atrás del auto y conducíamos de la sinagoga a la montaña de oración y sacaba comida de la mochila para él y su equipo, y yo decía, gracias profeta. Y se acercaba a todos los que venían, los abrazaba a los bebés, ese es el corazón. No digo que otros no tengan el corazón, pero su amor era puro y su corazón era puro. Y creo que es donde tenemos que conectar. ¿Y por qué es por lo que más lo recuerdas? Cambiando vidas. Globalmente. Y cambiando la mía. ¿Y cómo crees que él impactó tu creatividad al avanzar? Creo que musicalmente. Musicalmente tuve la oportunidad de escuchar algunas hermosas canciones que el profeta T.V. Joshua escribió, y tuve la oportunidad de cantar una de las canciones. Dejó mis pecados ante la sangre del Cordero, así que puedes orar por mí. Canciones así. Las palabras son tan poderosas. Las palabras que hablamos son espíritu y vida. Y necesitamos canciones así que realmente hablen al corazón, que hablen a tu espíritu. Y creo que como estaba tan ungido, las personas no son las mismas. No puedes ser el mismo cuando has estado en la presencia de la unción. Es muy interesante porque cuando me encontré por primera vez con el profeta T.V. Joshua, él estaba en el jardín de oración, caminando callado, y pensé que era una persona muy humilde y muy, ¿sabes?, buena. Cuando nos acercamos a él y quisimos decirle hola y saludarlo, él fue muy humilde y como un amigo. Íbamos a la montaña y mi mente americana, ¿dónde estamos?, pensé, alguien va a llevarnos a esta montaña. Y entonces vamos a salir y subiremos a la montaña. No caminamos por pueblos, caminamos por el bosque. Caminamos y caminamos y caminamos. Y mientras caminábamos, esto pasó constantemente durante todo el día. Yo sabía, sabía que era un día de ocho o nueve horas de caminar y parar y ayudar en escuelas. Íbamos a escuelas. Por supuesto, encontraba que hacía falta que ayudaba allí. Y ayudaba a los jóvenes y ayudaba a los maestros y eso continuó. Y cuando llegamos a la montaña, corrió arriba de la montaña. Y mis pensamientos eran, yo pensaba, guau, el hombre de Dios es tan fuerte. ¿Sabes? Poder pasar por este elemento y ser capaz de subir esta montaña después de un día tan largo. En una ocasión, estando en la montaña, él salía caminando a orar en la punta de la montaña de La Jusco, en México. Entonces, él caminaba hacia ese lugar. Pues era un lugar inhóspito, un lugar peligroso. Llegamos a ese lugar. Y el profeta se postró y empezó a adorar, empezó a orar. Él estaba orando. Y en ese momento cayó la gloria de Dios. Y nosotros estábamos cuidando, ¿sí? Pero también nosotros caímos prostrados. La gloria de Dios descendió de una manera tan impresionante como me recordó el pasaje del libro de Éxodo. Cuando la gloria de Dios bajaba, cuando estaba Moisés en el tabernáculo de reunión. Y dice la palabra de Dios que la gente que estaba caía postrada también. Entonces, nosotros, cuando yo recuerdo, los de seguridad, todos estábamos postrados. Nadie estaba cuidando nada allá. Todos estábamos postrados, sintiendo la presencia. Estábamos llorando. Estábamos quebrantados delante de la gloria de Dios. Y veíamos al profeta como él estaba metido en la presencia de Dios. Eso a mí me... Yo nunca había visto eso en el tiempo que tengo, ni como militar, ni como pastor. Yo había presenciado algo así. La gloria de Dios descendía directamente donde se encontraba el profeta. Nosotros ni siquiera nos podíamos acercar a ese lugar. Eso a mí me impactó, me conmovió profundamente. En la práctica del servicio de otros hombres de Dios, que empiezan desde otras partes populares del mundo, como América. Pero el profeta Tibi Joshua empezó su ministerio en lugares donde las personas no creen en Dios. Pero cuando él va a otros lugares del mundo, ves las multitudes que vienen y que quieren acercarse a Jesucristo. Ese es el tipo de persona que él era. No empezó donde ya tenemos el tipo moderno de cristianismo. En lugares donde todo el mundo huiría. Él quería ir y radicalizar su mente. Y eso es lo que hizo. Por lo menos así decirlo. Un paso que tenemos que dar, pero solo puede ser dado por alguien que está totalmente ungido. Una de las cosas que nadie puede quitarle al profeta Tibi Joshua es el ministerio de caridad, el ministerio de dar, el ministerio de llegar, el ministerio de un hombre de bondad y cuidado. Recuerdo que pudo enviar mucho a nuestra comunidad. Y eso fue una bendición que la comunidad fue restaurada con transformadores. Y no fue uno o dos o tres, sino que fueron puestos donde los antiguos, aparte del ángulo espiritual, el ministerio de caridad del profeta Tibi Joshua en el mundo de hoy no es común. Es tan raro que es difícil de encontrar. Yo no dudo. Cuando estamos hablando del profeta, honestamente, en este mundo, como ha sido en este tiempo, en todo tiempo, el Señor señala a un profeta mayor para guiar y para dirigir el espíritu. El profeta Tibi Joshua he reconocido como tal uno de los mayores profetas que el Señor ha dado a esta generación y mi generación. Fue a Nazaret y allí es donde desarrollé el mayor nivel de respeto y admiración por él. cuando vi la organización. Era un hombre de Dios tan organizado y yo creo que lo era intencionadamente. Hasta donde yo sé, este no era un ser humano normal. ¿Cuáles diría que fueron algunas de las mayores lecciones que aprendió de él? Para mí, una es suficiente, humildad. La otra, por supuesto, es desinteresado. Era un hombre de sacrificio. Si leemos la Biblia, diríamos que la Biblia está repleta de historias de sacrificio y era una encarnación del sacrificio. Y por eso, a los 60 años, era uno de los hombres de Dios más exitosos en la Tierra. Lo mayor era ver a un hombre con un carácter como el de Dios. En cada palabra que habló, salió con poder y autoridad. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que planeó, fue guiado por el Espíritu Santo y me encanta la expresión que utilizaba. Dijo, como el Espíritu lidera. Así que aprendimos tanto, fuimos tan impactados por su vida y agradecemos a Dios por la vida del profeta Tibi Joshua. ¿Qué es lo que más echa de menos de él? ¿Dónde siente el mayor vacío de no tenerlo en su vida en este momento? Era como un ancla, un ancla para mí. Cuando yo escuchaba esa voz, esa calma, esa seguridad que tenía, siempre decía, lo bueno no es suficiente. Muchas cosas que hizo, pero lo más grande fueron los gestos filantrópicos. Pero el mayor, el mayor era la caridad, los regalos que Dios le daba. Yo estaba un día en la iglesia en Nigeria, se supone que iba a jugar al final de un torneo y el profeta dijo claro a todos, sabía que las personas estaban deseando ir a la casa a ver la final entre Nigeria y Ghana y entonces lo sintió por Nigeria, que Ghana se llevaría el día. Todo el mundo, toda la iglesia se quedó callada y Ghana ganó el trofeo. Así era. porque incluso cuando estaba predicando en la iglesia el profeta entendía siempre el ambiente. Decía, bien, ¿quieren ir a ver el fútbol? Ok, no se preocupen. Antes de que vayan déjenme decirles cómo va a marcar. Bien, el gol será marcado con la cabeza y el gol fue marcado con la cabeza. Así que era porque él veía todo lo que iba a pasar antes. Absolutamente. Cuando hubo un partido en Abuya le dijo a todo el mundo que le iba a ser difícil a Nigeria marcar pero habrá este periodo de tiempo y el gol vendrá y será de cabeza y el gol vino de cabeza. Así que no es solo que hablaba a los nigerianos sobre el fútbol. Se lo dijo a todo el mundo lo que iba a pasar ese día. Así que estamos contentos de haber conocido al profeta y estamos contentos de ser parte de su legado y seguimos felices por ser parte de esta iglesia. La celebración de vida dos años después recordando al profeta Tibiyosua 1963 al 2021.